¿Quién estamos aquí hoy? ¿Quién está aquí? Ah, está grabando el vídeo Vamos a ver, ¿quién es este chaval? David, el auténtico David El tal grande que ha tenido un accidente Y tiene un poquito de pupita en el codo Se metió el otro día ahí en el hombro Realmente, bueno Y se está recuperando y le deseamos todo lo mejor Que se recupere en breve, ¿vale? Así que, a ver, Tomorao Está Tomorao, bueno Es un tío duro, ahí lo tenéis Este cuerpo, es un cuerpo biónico Es una mezcla de termina Es un terminator realmente, lo que pasa es que con apariencia humana Ahí lo tenéis Charana, charana Hostias, madre mía Eso te digo que tiene que haber desgarro, seguro Uf, madre mía En fin, bueno El chaval, pues ha hecho una pupita en el diodelo Haciendo unos ejercicios en el cuartel No pasa nada, se va a recuperar el cuerpo Bueno, vamos a comer Pero antes, vamos a Hacer la entrega de los presentes de hoy ¿Qué tenemos hoy? A ver No sé ¿Qué le traemos hoy a David? Le traemos un disquito de Michael Leimann Con su concepto para piano ¿Qué te va a ver? No te va a ver No te va a ver Mozart Concierto para clarinete Y dos conceptos para trompa En una versión inmejorable Los Feus Chambers Chester El archiconocido Requiem de Mozart Por Carlos María Una versión brutal Esto, vamos Te cura todas las penas ¿No? A ver Seguro que me voy a acelerar la cicatrización Exactamente Y ahora viene lo más tocho De pantalla Exactamente Bueno, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes después de los presentes? Genial Bueno, ¿Y cómo van las conspiraciones? ¿Y cómo va todo esto que estamos viviendo hoy en día? Contas un poquito Así Así de por eso modo Sí En concreto Hay que Lo más Hombre, yo te digo una cosa La cosa está muy Sí Muy peliaguda Con el tema de lo de La pandemia y el COVID y demás Sí Porque es que cada día tengo más claro Que esto es una guerra más epidemiológica Exactamente Una cosa es que Hay un enmascaramiento En cuanto a Las comunicaciones Sí De las directrices políticas Para, pues eso Somenternos a A las sociedades occidentales Bueno, a todo el mundo Sí Al miedo Y a la desconciencia constante Y a afectar así Toda la represión De nuestros De nuestros derechos Y Y el camuflar Lo que era Una evidente crisis económica Sistémica Pero Yo creo que esto ya está cogiendo tintes De auténtica De la guerra teleológica Porque lo que está pasando en la India Pues no sabe Hacen años de millas de muertos Que está pasando en la India Y eso ya se queda de cuadra Por ningún lado Y más sabiendo que en la India Precisamente El aprendizaje de la India Es posiblemente La región del mundo Que más acostumbrados están A diferentes tipos de clientes O sea Yo creo que los pueblos indios Son los más resistentes Precisamente A todas las tropas Míricas Por la insaludidad La insaludidad Insaludidad Claro Eso es que Son insaludas Milenios Milenios Sometidos a toda clase De milenios Y ahora de repente Las pilla ellos Precisamente Los mejor preparados En el mundo A nivel digamos genético Sí Y de la forma más fruta Sí Bueno y aquí cortamos Porque se corta el vídeo Porque no hay segundos Que sorpresón Me cachen a mar Bueno pues nada Chicos El próximo día Más y mejor Una Nos despedimos ¿No? Sí Nos despedimos Venga chavales Esto ya me grabas Con mejores picas ¿No?